No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Son medicinas naturales. Me ayuda con la memoria y a no contarlo de ahí si quieren. Dime, ¿cómo ha acabado este documento en mi casa? No arredes. Vine hasta aquí para darte malas noticias. Esta vez nos casaremos de verdad. Quiero hacerlo. ¿Dónde está? Me lo bebí. El anillo. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!